De tu idioma atrapado Frente como el agua, entendí tu belleza Madre selva que me grita sin palabras De tu suelo florecen tristeza Tierra en erupción, lamento que atraviesa el corazón Hoy tu dolor es mi dolor, hacemos labor Paraná, Parayú, Maré Hoy he vuelto a soñar y a creer En un sol que no se apaga Paraná, Parayú, Maré Sentiremos la lluvia caer Mientras arde la llama De las aves cuando cruzan los glaciares Del camino que se hace Del instinto de ese niño cuando nace Aprendí la constancia del mal Ley de libertad De fuerza y de respeto a la verdad Hoy tu dolor es mi dolor Levanta tu voz Paraná, Parayú, Maré Hoy he vuelto a soñar y a creer En un sol que no se apaga Paraná, Parayú, Maré Sentiremos la lluvia caer Mientras arde la llama Paraná, Parayú, Maré Yo he vuelto a soñar y a creer En un sol que no se apaga Para siempre Para siempre